¿Qué se está viviendo ahorita en brisas del campestre en cuestión de aquí de la escuela? Mira, buenos días. Respecto del tema de la escuela, ahorita están los muchachos, como tú puedes apreciar, en aulas semifijas y móviles, y es un terreno no comercial, perdón, es un terreno comercial que está palabrado entre la Secretaría de Educación Guanajuato y la constructora BGI. Es un terreno comercial. Primeramente, eso significa que aquí la escuela no debería de estar. No tiene por qué estar aquí la escuela, no es un terreno de donación. De modo tal que las aulas que se encuentran en este momento son aulas semifijas y móviles. Los niños en esta temporada de lluvias, que todavía no termina, pues sufren goteras, inundaciones aquí en los propios salones, mosquitos porque estamos a un lado del río, y pues bastantes enfermedades ha provocado por aquí de los niños. Entonces, lo que se trata es de, pues que ahorita los padres y padres de familia se están organizando con la intención pues de ver qué es lo que está pasando con las autoridades porque han descuidado ese tema de destinar a los terrenos de donación a las obras de urbanización, entre las cuales son las escuelas. Entonces, las autoridades se han desentendido por completo de aquí de la colonia porque a pesar de que llevan muchos años, llevan tres años, va a iniciar el tercer ciclo escolar, las escuelas están, van a durar otro ciclo escolar así, entonces pues las autoridades se han desentendido al respecto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tienes un testimonio de la señora para que pueda plantearse.